Música, música, música Soy el hombre que te quiere Soy el hombre que te quiere Con todo un amor sublime Te pido que no me olvides Porque mi corazón muere De pena y melancolía Porque mi corazón muere Porque mi corazón muere De pena y melancolía Y a la costa Y el interior Final Gumbia Gumbia Zone Música, música, música Hay mi vida, tú sabes que te quiero 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 Tú bailas mi cumpleasón Tú bailas mi cumpleasón Tú bailas mi cumpleasón Tú bailas mi cumpleasón Música Soy el hombre que te quiero, música, música, música Soy tu amor sublime, te pido que no me olvides Porque mi corazón muere, de pena y melancolía Porque mi corazón muere, porque mi corazón muere De pena y melancolía Ay mi vida, tú sabes que te quiero Ay mi vida, tú sabes que te quiero Ay mi vida, tú sabes que te quiero Tú bailas mi cuñazo Bailas mi cuñazo Bailas mi cuñazo Bailas mi cuñazo